Tijuana celebra formar parte de los 185 eventos internacionales por la paz que realiza la ONU, The Peace is Possible, con arte, globos, velas y música en el faro del muro fronterizo y escenario del malecón de playas. Niños, jóvenes embajadores de paz y miembros de la red The Peace is Possible pintaron el mural de la hermandad con el artista plástico Enrique Chiu en el faro junto a la playa. En el escenario del malecón, la celebración contó con varios artistas de Tijuana y otros países que compartieron su arte con mensajes emotivos de esperanza, amor, alegría y de unión ante las banderas de la ONU y México. Es importante que si nosotros queremos mejorar nuestra comunidad, nuestro planeta, nuestro mundo, empecemos con nuestras acciones. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.